Y que? La verdad es que no se, pero se cayó Se cayó el directo Y bueno, tampoco íbamos a ver mucho más Por eso decidí no reanudarlo No volver a empezar Que hemos hecho en este mercado, vale? O en lo que vale mercado De momento solo hemos vendido, no hemos fichado a nadie, vale? Tenemos a varios jugadores Bueno, hemos vendido ya Varios jugadores realmente Como son Adán Como portero suplente, hemos vendido a Godín Hemos vendido a Koke, hemos vendido a Diego Costa Y hemos vendido a Álvaro Morata, 5 jugadores, vale? Que hemos sacado del equipo, 3 titulares y 2 suplentes Y aquí tenemos ya negociando A los 5 sustitutos La Font, que sería portero suplente Marquinhos, que sería central titular Junto con Lucas Y Cardi, sería nuestro delantero centro titular Y Milinkovic-Savic Sería nuestro centrocampista Sumado a Kutroné Que sería el delantero centro suplente Savic, Milinkovic-Savic y Kutroné Los tenemos negociando ya En la última negociación, vale? Y Cardi y Marquinhos Hemos vuelto a empezar Porque rechazaron Y con la Font Creo que estamos en la segunda Así que nada Está todo negociado ahora mismo Y a la espera de ver Que van contestando ¿Y qué más? Pues nada, pues Hay algunos jugadores Que tienen que salir cedidos todavía Y hay otros que Bueno, pueden salir Como es el caso de Savic O de Juanfran, vale? Jugadores que están transferibles Que ya han bajado de media Y que, bueno Pues están ahí A la espera de ofertas, ¿no? Si conseguimos recibir alguna oferta por ellos Pues podríamos valorar El fichar a A jugadores para sustituirlos Nos vamos a enfrentar a Madrid, ¿vale? En este partido de la Supercopa de España Nos enfrentamos en En la ida En la ida En el directo En modo entrenador Y empezamos a 1 Y ahora, pues Nos toca ganar este Este partido Sin más Ahora mismo No tenemos delante los centros Así que jugará Taliska Seguramente O, bueno Hay que mirar las flechas Pero yo creo que sí Que Taliska Jugará delante los centros Y veremos Que 11 sacamos Vale, vamos a la estrategia Y vamos a mirar esto Tenemos a Vallejo, por cierto Que yo creo que está desatando potencial Porque también en el anterior partido De la Supercopa Estaba así En azul y parpadeando Es cuando está desatando potencial Y ya dos partidos seguidos Entiendo que Este jugador está desatando potencial Aún así Es un partido importante este No lo voy a poner de titular Pero es posible Que sí que tenga Minutos En la segunda parte Vamos a poner a Taliska Y vamos a poner a Correa Que está mejor que Royce Y que Salah Y a partir de aquí Vamos a hacer un par de cambios por aquí Y yo creo que esto es lo mejor Que podemos sacar Por flechas y tal Yo creo que es lo mejor Que podemos sacar Savic está verde Pero Savic Su jugador que queremos sacar del equipo Y poco más, la verdad En Mollejo seguramente Lo pongamos en la segunda parte Es posible Y nada más Nos vamos al partido contra Madrid Supercopa de España Vamos a por allá Aquí estamos ya en el Bernabéu Empatamos a uno en el Metropolitano El resultado beneficia al Madrid Que con un 0-0 Ganaría la Supercopa Pero bueno Para eso estamos aquí nosotros Para abarcar un gol como mínimo Y para ganar esta Supercopa Tío, el Madrid Vamos a por ello Ojo a la combinación Conta a Taliska Que mete ese boleón Que para Courtois Uff, que bueno el centro de Filipe Para Erisma El tiro que tampoco no para mucho Pero Courtois He hecho ahí una parada rara Ojo el balón de Tomás Conta a Taliska Que se da la vuelta muy bien Pero bloquea Es que es el primer ataque Que ha hecho el Madrid La primera vez Que el Madrid pasa El centro del campo Y es que me ha sido imposible De defender, tío Imposible de defender Esa jugada En serio No sé Gol del Madrid Gol de Vinicius Increíble 1-0 Courtois salva Y Oblak no A Oblak le he tirado una vez Y le he marcado un gol A Courtois Le he tirado cuatro tiros Y no le hemos marcado Y no le hemos marcado 90 de media Oblak 87 Courtois Pues no entiendo Son cosas que no entiendo Tampoco entiendo Como el primer ataque del Madrid Es que es gol, tío Es que parece Handicap En serio Deja despacio a Tomás Pero claro Tomás tirando Lamentable Madre mía, tío Vamos, joder Que vaya tela Con los rebotitos Y las mierdas, tío ¡No! Casillas Casillas contra el Sevilla, tío Courtois Casillas contra el Sevilla Acaba de parar Un mano a mano, tío Un mano a mano, no Un pase de la muerte Acaba de parar No sé ya ni lo que digo De verdad Increíble Increíble lo de Courtois Parame esta también Parame esta también Courtois Voy a tela, por favor Qué partido está haciendo Courtois Qué partido Qué asco, por favor Qué asco, Courtois Por favor Por favor, tío Y en Madrid ha tirado dos veces, tío Y ha marcado un gol, tío En una jugada que ha sido imposible de defender Por favor, gracias Empatamos a uno Y ahora necesitamos un segundo gol Ya con un segundo gol Prácticamente ganamos la Supercopa Porque en Madrid tendría que meter tres ¡Vamos! ¡El rebote! Es que es imposible, tío Es imposible marcar la Courtois Pues nos vamos a la prórroga, tío Me parece lamentable Me parece Escandaloso Irme a la prórroga Con el partido que hemos jugado Voy a hacer cambios Porque Es que desde el 70 Hasta el final del partido No ha salido el balón Por eso no he hecho los cambios antes Vamos a sacar a Rodri Y vamos a sacar A Mollejo Voy a sacar a Mollejo delantero, sí Sí Voy a sacar a Mollejo delantero Y voy a sacar a Salah Por delante de Royce Porque está menos cansado, básicamente Vamos a poner a Elisman Como media punta Y a Salah En la banda derecha Vamos a por la segunda parte No, vamos a por la prórroga Perdón Vamos a por la prórroga Y Y a ver que nos depara Esto ¡Ojo! La conexión Salah Griezmann Salah Griezmann Fuera Muy bien Descanso De la prórroga El Madrid ha tirado una vez Nosotros otra Y seguimos Solo uno ¡Pero cómo me llega! ¡Yo Black! ¿Qué haces? Me voy a ahogar y todo, tío Me voy a ahogar y todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? El Madrid ha tirado Un tiro cada parte No ha llegado Felipe No llega Lucas ¡Pira! ¿Y qué le pasa a Black? ¿Qué le mete la mano para adentro? ¿Qué le mete la mano para adentro a Black? ¿Qué le mete la mano para adentro a Black? ¿Pero qué es eso? ¿A ver desde este ángulo? ¡Míralo! ¿Qué hace Black? Se ha tirado para adentro a Black Eh, escandaloso Escandaloso Completamente escandaloso esto Vamos, Mollejo Nada, Mollejo, nada Courtois, Courtois Ya está, Courtois, tío Definición de handicap Definición de handicap Este partido Ha tirado un tiro en cada parte del Madrid Un tiro en cada parte ha tirado Y me ha metido dos goles Definición de handicap Y las paradas que ha hecho Courtois Courtois que me ha hecho una parada de casillas contra el Sevilla Parando un dos contra uno Parando un pase de la muerte Y después también ha parado un rebote Que también iba para adentro clarísimo Y a Black coge y se la deja A Black, 90 de media Me gusta dejarme goles Hola, soy Yango Black Tengo 90 de media en el PES Y me gusta dejarme goles Buena carta de presentación para Black, ¿verdad? Bueno, pues hemos perdido la Supercopa Me parece lamentable Me parece escandaloso Me parece lamentable Me parece un asco Es que me parece un asco Es que es un asco Ha sido un asco esto Eh, no entiendo nada No entiendo nada Es un título menor La Supercopa de España Pero no sé Es que me parece Me parece muy asqueroso Me parece muy asqueroso Eh, como se ha desarrollado el partido Eh, Courtois salvando clarísimamente Y Black coge y se deja el segundo gol Es que no entiendo, tío El juego no tenía ninguna intención De que yo ganase El juego no ha querido Que yo ganase el partido Y ya está ¿Vale? Y ya está No se puede hacer más No se puede luchar contra el juego No se puede luchar contra el juego Esto es como el hándicap en el FIFA No se puede luchar, tío Pues aquí tampoco Aquí tampoco Tú no puedes luchar contra el juego El juego no quería que ganase No he ganado Básicamente Es lo que ha ocurrido El juego no quería que ganase Y no he ganado Ya está No se puede hacer más Tenemos aquí la convocatoria de la selección Vamos a... Vamos a ver qué llevamos Eh... Vale, aquí va a ver a los jugadores de 81 Vamos a llevar a Mario Hermoso Ramos, Piqué, Albiolo y Hermoso Mira, Albiolo también lo podría quitar Con 34 años ¿Sabes? Eh... Bueno, intentaremos no hablar más De esa Supercopa La verdad Es que no sé No... A mí no me... No sé No me encuadra No... Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido ¿Vale? No tiene sentido Lo que ha ocurrido Eh... ¿Me llevo a Piqué o no? Voy a dejar a Piqué fuera Venga Voy a dejar a Piqué fuera Porque Piqué no está... Porque Piqué se ha retirado de la selección Básicamente Vamos a ver... Eh... Gallai, Jordi y Alba De laterales Vamos a relajaros aquí Un poco la tensión Con esto Eh... También ya he visto Que hay algunos jugadores Que han rechazado la... Que han rechazado Las ofertas Encima Encima, ¿sabes? Encima caliéntame más ¿Sabes? Como no vengo caliente ya del partido De mierda Que hemos jugado Eh... Caliéntame más Rechazando ofertas Que estaban casi cerradas Como la de Savic Milinkovic Savic ha rechazado Cuando estaba ya prácticamente cerrado Ahora veremos Ahora veremos eso Pero... Qué poca gracia me hace Vamos a sacar a Iniesta Vale Llevamos dos medios centros Ofensivos Vamos a llevar más Más medios centros Tenemos a Koke 85 Koke 85 Aquí interior izquierdo nada Interior derecho Casi que tampoco Media punta Tenemos a Luis Alberto Fornals Koke tiene más media Vamos a llevar a Koke Vamos a llevar a Koke Que tiene 85 Vale Y también vamos a sacar a Silva Y a ver a quién llevamos por Silva Porque llevamos dos delanteros centros Eh... Mata me está sobrando también Mata me está sobrando A Mata lo vamos a quitar ya Vamos a ver que... A ver, vamos a ir mirando por posiciones A ver, delanteros Llevamos ya dos Tenemos a Morata por ejemplo Con 83 Creo que es peor Con los delanteros que tenemos ya Como extremos derechos Tenemos a... Lucas Vázquez Callejón 84 Vamos a llevar Callejón Vamos a llevar Callejón con 84 Eh... Podríamos jugar con 4-3-3 Tenemos dos extremos derechos Como Susu y Callejón Y tenemos un extremo izquierdo Como Asensio Podríamos llevar otro Y quitar a Silva Que es otro jugador Que se ha retirado de la selección Vale, vamos a ver si hay algún extremo izquierdo interesante Que espero que sí lo haya Como extremo derecho Tenemos ahí a Lucas Vázquez Por si acaso Y me voy a llevar a Lucas Vázquez Porque Ollarzabal tiene 81 ¿Sabes? Está Fornal Es 83 Pero Fornal lo juega en banda, tío Vamos a llevarnos a Lucas Vázquez Para que juegue en banda Y... Y ya está Bueno, llevo tres extremos derechos Pero alguno puede jugar en la izquierda Callejón No, este es Susu Susu puede jugar en la izquierda Y ya está, tío Susu que pueda jugar en la izquierda Y listo Y después tenemos Dos medios centros defensivos Como Vázquez y Rodri Y cuatro interiores Tiago, Saúl y Coque E Isco Que Isco tampoco es interior Pero bueno, más o menos Y si no puede jugar de media punta Al igual que Susu Se pueden ir Se pueden ir cambiando las posiciones ¿Aspas o Morata? Pues voy a dejar a Aspas Ya que Morata ha bajado también de media Total, para tener la misma de media Y con un Morata que ya ha bajado Pues nos quedamos con Aspas Vale, y teníamos por ahí a Fornalz Pero Fornalz no es mejor De lo que tenemos Así que dejamos esta convocatoria para la selección Y vamos a ver el tema negociaciones Porque no hay poca cosa Tenemos por un lado Felipe Luis Felipe Luis no se va a ir Juanfranc Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Y esto hace falta que suba bastante Ahí solo sube a 18,5 Tiene de valor 21,600 Me gustaría acercarme A esa cantidad Joaquín Muñoz Podemos renegociar esto 72 por aquí 79 Venga, me la voy a jugar a 79 Y parece que ya hay algún jugador Que ha salido cedido Y por aquí que ha pasado La Font fallida Marquino fallida Milinkovic Savic fallida Joder Vaya tela tío Milinkovic Savic Si hubiese aceptado Lo podríamos fichar ya Cutrone Que si ha aceptado Efectivamente lo podemos fichar ya Ya no podemos negociar más Tiene de valor 18,700 Y lo vamos a fichar Por tan solo 11 millones Y cobra 3,100 Y aquí va a cobrar 3,600 Que no es mucho más Así que bien Vamos a fichar a Patrick Cutrone Que es el primer fichaje De la temporada Y ahora Icardi Ahora Icardi A ver Bajar de la cláusula Es posible Un 83% Puede colar Y a partir de aquí Pues habría que quitarle Las primas Porque le tuve que poner Las primas al máximo Si no era imposible traerlo A ver Prima por partidos 87 Vale Creo que lo primero Que hay que hacer Es quitarle la prima Por partidos Porque al final La prima por goles Pues bueno Tiene que marcar Para que se lo lleve Y la prima por victorias Pues tenemos que ganar Para que se lo lleve Pero la prima por partidos Es una prima Que se va a llevar siempre Así que Es importante Bajar esa sobre todo Y hay que avanzar Un día más Al menos hasta el 21 Ese que tenemos ahí delante Para volver A intentar negociar Con los jugadores Que han rechazado Que no son pocos La Font Marquinhos Y Milinkovic Savic Han rechazado a los tres Con Milinkovic Savic Lo teníamos ya Casi hecho El tío Quiero dar las gracias Dice Isalá Que se va con la selección De Egipto Muy bien Aquí que tenemos Vale Tenemos a Kudroné Kudroné Que ya lo tenemos En plantilla Aquí tenemos a Icardi Que seguimos renegociando Y nos vamos a ir A los jugadores listados Para volver a negociar Con los jugadores Que han rechazado La Font 100% Pagamos la cláusula Es que no hay más Supongo que ha rechazado La Font Vale Lo vamos a poner así Cláusula al mínimo Pago la cláusula al club Y a la Font Le pongo una cláusula mínima 86% Debería aceptar Vaya Marquinhos También tenemos que pagar Su cláusula Y Marquinhos ¿Qué? 100% Tío Vale 100% Me vas a aceptar Entiendo que me vas a aceptar Y a partir de ahí Pues intentaremos bajarle un poco Subirle la cláusula O ya veremos Y el otro jugador Que he rechazado Es Milinkovic Savic Vamos a pagar la cláusula también Porque no nos queda otra Efectivamente Le metemos 3 años de contrato Y le bajamos la cláusula 85% Me la podría jugar al 100 A ver Podría poner el 100 Y asegurar Mejor dicho Pero tío Un 85% Debería aceptar Vale Con todo esto Vamos a seguir avanzando Y tenemos un partido De contra el Leganés Es el primer partido de Liga Y bueno Pues esta temporada Sería un bonito objetivo La Liga No es un bonito objetivo La Supercopa de España Porque ya hemos visto Lo que ha pasado Es que de verdad Qué asco Qué asco Vamos a intentar olvidarnos ¿Vale? Hay que empezar enchufados Pues sí Hay que empezar enchufados En Liga Y todavía no tenemos El equipo cerrado Todavía no tenemos Nuestro 11 titular Listo Pero bueno Hay que salir Con lo que tenemos ¿Qué es esto? Es esto que de momento Pues hay que apañarse Vale A ver Eh Podríamos sacar este 11 Sin más Podríamos meter algún cambio ¿Cómo está el calendario? Vale Y una semana Hasta el siguiente partido Venimos a jugar Dos partidos de Supercopa Pero el equipo No está mal realmente No Estamos en 85 de Espíritu 85 de Espíritu Que no está No está nada mal 85 de Espíritu Con Cutroné Se quedaron 84 No está mal 84 84 está bien Es un buen Espíritu Es un buen Espíritu Y este es Un posible 11 titular Está Cutroné Realmente En el sitio Donde debería estar Icardi Pero puede ser un 11 titular Vamos a saltar este Primer partido de Liga Y ganamos 4-0 al Leganés Muy bien tío Muy bien Comenzamos muy bien Y además el Madrid Comienza perdiendo Ya le metemos 3 de ventaja al Madrid Que no está mal Bien Bien Buen comienzo Podría haber puesto a Alemar Podría haber dejado a Alemar Con Griezmann de delantero Pero bueno Vamos poniendo ya a Cutroné Que vaya Que vaya haciéndose al equipo Aunque realmente Esto no sirve para hacerse al equipo Lo que sirve para hacerse al equipo Son los partidos en modo entrenador O jugados Pero bueno Alex Dos Santos Que está desatando potencial Y también Mollejo Que ya lo sabíamos Mollejo lo sabíamos Porque lo hemos puesto En el partido contra el Madrid Ha fallado una clara Delante de Courtois Bueno tampoco No sé si decir que ha fallado O que ha hecho una gran parada Courtois Porque el tiro tampoco es que me haya parecido malo Oferta por Toni Moya Y novedades con todos No se ha roto nada Eso me parece Bastante bueno Sobre todo con Icardi Y Hazard ha sido nombrado Mejor jugador de Europa No sé si estará jugando Hazard en el Madrid La verdad No, está en el Chelsea Mejor jugador de Europa Jugando en el Chelsea Y el segundo Forrest Del Celtic Es que los premios Hay unos candidatos más raros Tío ¿Por qué está Forrest? ¿Por qué está Forrest nominado a mejor jugador de Europa? ¿Por qué ha acabado segundo? Es que no sé Hay cosas muy raras Vale, vamos a pedir con Juanfra 20.400.000 Bastante cerca ya de los 21.600 Y nos quedaría una última negociación todavía Después Toni Moya tiene una oferta de cesión de 6 meses Vamos a cambiarla a un año Y le vamos a meter una opción de compra Y te puedo tocar algo más 77 Me lo voy a jugar a un 77 Joaquín Muñoz no va a aceptar seguir renegociando Así que se va a ir cedido a Sassuolo Se va a una temporada Si no me equivoco Con opción de compra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En ventas nada más En compras Pues hay más cosillas En la zona Toquemos algo ¿Se puede bajar un poco? ¿Y se puede subir cláusula? Sí, se puede subir cláusula A ver, 82 tiene que aceptar Tío, no me jodas 82 tiene que aceptar No me jodas Marquiños ¿Podemos tocar cláusula? Sí, podemos tocar un poco Y podemos tocar por aquí Por aquí ya 79 Mira, por ahí no me la voy a jugar Solo me la voy a jugar A bajar un poco La cuota de traspaso Milinkovic-Savich A ver Cuota de traspaso Podemos bajar un poco Perfecto Bajar el sueldo 74 Subir cláusula 79 Vale, pues No tocamos más No voy a poner nada Por debajo de 80 Porque si no Si no es que no nos va a dar tiempo De fichar jugadores al final Vale, le tocamos aquí Un poco a Icardi Le bajamos prima Por partidos otra vez Y le bajamos otra vez Un poco de La cuota de traspaso Vale, bien Con Icardi ya Es la última Si Icardi acepta ya Vendría Y espero que llegue Para ese partido de Sevilla Y espero que llegue Para ese partido de Sevilla Segunda jornada de liga Día 29 de agosto Es que llegamos ya Al final del mercado Es que ojo Ojo que llegamos Al final del mercado Dime por favor Que me van a parar El día 30 Como no me pare El día 30 No me va a dar tiempo De negociar Y menos si se rompe Espero que pare El día 30 Yo creo que si Vamos a confiar En que pare el día 30 Porque si no Ojo Si no, ojo Vale, no se que me querían enseñar O que me han enseñado La verdad No sé si me han enseñado Algo, paso Partido contra Sevilla Vamos a poner al Savic Por Jiménez Podríamos poner a Juanfra Está el equipo ya descansado Cosa que se agradece Mendy está bien Pero bueno Se va a quedar fuera de momento Y vamos a poner a Lemar Vamos a poner a Lemar Que creo que con Lemar Teníamos más espíritu Con Lemar tenemos 85 Pues Lemar juega Griezmann de delantero Centro Y vamos contra Sevilla Partido duro Partido duro este Contra Sevilla Vamos a ver Como acabamos 2 a 0 Ganamos Y el Madrid Que vuelve a perder En este clásico 2-4 2-4 Y ya le metemos 6 al Madrid Le metemos 6 al Madrid Global Diferencia de goles Perdón De 6 a 0 La nuestra Estamos bien Estamos bien Saez Bueno aquí hay un balance Del mes Los dos partidos Contra Madrid Un empate En modo entrenador Una derrota jugando La derrota jugando No la comentamos Alex Dos Santos Desata potencial También Víctor Mollejo Que sube a 70 Ahí está No creo que sea Interesante Para el futuro De hecho creo que a Mollejo Le he puesto Le he puesto cláusula No me han parado El día 30 Así que estamos En el 31 Estar en el 31 Es una mierda Es una mierda Porque ahora Cada cosa que haga Se come horas Ahora Cada cosa que haga Se come horas Aceptar estas 4 Ya son 8 horas Aceptar Aceptar Esas 4 Ya son 8 horas Aceptar Lo de Juanfran Son otras 2 Renegociar A ver Quiero renegociar Renegociar Son 3 Es que claro Ya mínimo Para aceptar Todo Lo que tenemos Ahora mismo Abierto Son 10 horas 12 Si contamos Lo de Tony Molle Pero es que a esto Hay que añadir Que si yo Hendo a Juanfran Necesito un lateral derecho Es decir No puedo renegociar Ya nada Ya no puedo Renegociar nada Y es posible Que a Tony Molle No lo ceda Joder Tío Me tendrían que haber parado El 30 No jodas No jodas Tío O no tendrían que haber Rechazado a los jugadores Si Miliko Vichavich Hubiese aceptado En su momento Y no hubiese rechazado Esa última negociación Pues ahora mismo Estaría en el equipo Y no aquí En el último día de mercado Tocando los huevos A ver Una cosa Porque yo no he hecho aquí Las cuentas Me llega para fichar a todos Espérate Porque yo aquí No he hecho las cuentas Vamos a hacer Vamos a hacer cuentas Hagamos cuentas Hagamos cuentas A ver A ver que pasa aquí A ver si nos llega Para fichar a todos estos jugadores Vale Estoy haciendo aquí Las cuentas rápidas Vale Con todas las cifras No me estoy dejando ni una Vale Y 32 millones 284 mil 400 es lo que nos costaría La font Son 170 millones Por lo que si Si que nos llega Si que nos llega Para fichar a los cuatro Vale Bien Es que no tengo tiempo ya De renegociar Vamos a hacer una cosa Voy a guardar partida Para Por si acaso Por si acaso Que no se sabe Vale No se sabe Vamos a guardar partida Vale Vamos a guardar Y A ver A ver que hacemos A ver que hacemos A ver que hacemos Es que hay que cerrar fichajes Es que no nos queda otra Es que no nos queda otra Es que no puedo negociar Tío Porque son 8 horas de esto Más 12 Juanfran 10 Y quedarían 5 horas libres De las que tendríamos que gastar 3 para negociar un lateral derecho Y las otras 2 para aceptar Ese traspaso del lateral derecho Es que estas las horas Justísimas No hay más No hay más No voy a poder ceder a Tony Moya Que tampoco es un problema Grandísimo Pero es que hay que cerrar estos traspasos Es que nos faltan jugadores Vaya que Es que esto hay que hacerlo sí o sí Así que nada Vamos a empezar Icardi Pues Icardi viene al equipo Fichamos a Icardi Al final vamos a tener que cerrarnos Así como están ahora No puedo hacer más No podemos negociar más Con Icardi creo que ya no podíamos negociar más Igualmente Pero con el resto sí Con el resto sí que podíamos negociar más Podríamos seguir bajando ahí Bueno subir la cláusula O bajarle el sueldo O bajarle la cuota de traspaso Podríamos haber intentado hacer algo Pero bueno Milinkovic Savage Otro de los fichajes Que cerramos en este último día Ahí está Vamos a por el tercero De este último día Que es O que va a ser Marquinhos Ahí está Fichamos a Marquinhos Fichamos a Milinkovic Savage Fichamos a Icardi Y por último Vamos a fichar A la zona Y hemos recibido ahora Una oferta por Savage Es que no No puedo No puedo hacer nada Con esa oferta por Savage Porque es que No da tiempo Es que no da tiempo Es que 7 horas Tenemos ahora mismo Las horas justas Para vender a Juanfran Que ya está Algo negociado Lo de Savage La oferta por Savage Seguramente será bastante baja Aquí lo veis 27 de valor Y 20 millones Esto hay que negociarlo Yo a Savage No lo iba a vender Por 20 millones A Juanfran por 20 millones Sí, pues a Juanfran Sí, lo hemos negociado Hemos subido algo Y aunque no llegue A su valor de mercado Está cerca Entonces Ahora mismo Lo que vamos a hacer Es guardar partida Porque Solo tenemos una opción Solo tenemos Una posibilidad ¿Vale? De De fichar un lateral derecho Y eso pasa Porque yo negocio ahora Y el jugador Acepte Y ya no podré Renegociar Ya con la primera negociación Nos tendremos que Aguantar ¿Qué opción tengo Para el lateral derecho? Pues la tengo En lista Es un jugador Que creo que estaba Transferible Espero que no se haya ido A ningún equipo Efectivamente No se haya ido A ningún equipo Y es un jugador Que está transferible Está transferible CDB Tiene cláusula De 20 millones Teniendo 23 De De valor Así que es un jugador Que vamos a fichar En principio Bastante bien Bastante cómodo Vale Me la voy a jugar A un 85 Bastante por debajo De la cláusula Pero me parece Me parece que puede colar Vaya Le ponemos aquí Cláusula al máximo Le podemos bajar El sueldo Madre mía CDB Madre mía CDB Fichaje escandaloso El de CDB Ah mira Las negociaciones estas Se llevan dos horas Vale Las negociaciones Primeras dos horas Y si renegocias Y si renegocias Tres Igualmente No tendríamos tiempo Igualmente No habría tiempo Vale Hay novedades Ha aceptado Y la verdad es que Lo vamos a sacar bastante barato Y lo podríamos sacar más barato Lo podríamos haber sacado más barato Pero es que no puedo renegociar Es que se lleva tres horas Tío Se lleva tres horas Y si después tengo que gastar Otras dos en aceptarlo Ya me quedaría sin tiempo Para vender a Juanfran Así que nada Pues CDB Que va a llegar al equipo Primero vamos a vender a Juanfran Y ahora Ficharemos a CDB Vale Pues nos va a sobrar una hora Nos va a sobrar una hora Pero Claro Esa hora la podríamos utilizar Para aceptar Mira Si pues Podríamos aceptar Lo de Tony Moya Lo de Savit Evidentemente no Porque además habría que buscar Un recambio a Savit Es imposible Es inviable Pero lo de Tony Moya Que es una cesión Si Mira pues Nos va a quedar esa orilla Para aceptar lo de Tony Moya Que parece que si se va a ir cedido Y CDB Que bueno No lo comenté en el directo Pero si Lo tenía ya pensado Estuve buscando jugadores transferibles Y me encontré con CDB Además estaba jugando en el Betis Y tenía una cláusula Por debajo de su albote mercado Así que Me parecía un muy buen fichaje Y ya con esto de Tony Moya Que se va cedido a A este equipo Con opción de compra Cerramos Lo que es el tema Del mercado de traspasos De este verano Y además lo cerramos Con beneficio Porque empezábamos Con treinta y pico Y lo vamos a acabar Con cuarenta y un millones Así que bueno Ahí dejamos eso O Black, Shaul y Salah En el equipo del mes de agosto Y con esto Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like F en el chat F en comentarios Por la supercopa Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!